Tu eres lo más lindo de mi vida y aunque no te lo diga, aunque no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día Yo quisiera que sepas, pa 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 pa, que nunca quise así, pa 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 Que mi vida comienza, pa 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 pa, cuando te conocí Tú eres como el son de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres mi fernesías Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, pa 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 pa, que nunca quise así, pa 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 Que mi vida comienza, pa 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 pa, cuando te conocí Tú eres como el son de la mañana, que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres luz en mis días Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas, pa 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 pa, que nunca quise así, pa 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 Que mi vida comienza, pa 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 pa, cuando te conocí ¡Gracias!